Hola ¿Estás segura, doctora? Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y tan frágiles Mateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Fuerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Mientras ya te amaba Mientras ya te amaba Mientras ya te amaba Eres mi pequeño amor de historieta La que llegó a mi jardín de otro planeta La que salvó mi corazón de tanta espera Cuando llegó a mi jardín fue primavera Eres todo para mí, mi vida entera Mi chaqueta y mi blue jeans de día de fiesta Así te ve mi corazón sembrando estrellas Con alas de imaginación pies en la tierra Eres mi ángel y guardián Y mi poeta La que del cielo escapó en un cometa Yo soy aquel que un día encontré En una fiesta Tu zapatilla de cristal De ser mi sienta Así te ve mi corazón Sembrando estrellas Con alas de imaginación Y es en la tierra Tú eres mi ángel y guardián Y mi poeta Y mi poeta Y mi poeta La que del cielo escapó En un cometa Yo soy aquel que un día encontré En una fiesta Tu zapatilla de cristal De ser mi sienta De ser mi sienta Gracias por ver el video.